¿Cuándo es el fin del mundo y cómo esperarlo? Arzobispo responde. Un arzobispo peruano responde a la pregunta sobre cuándo es el fin del mundo y cómo debe esperarlo un católico. El Señor Jesús no quiso revelar con detalles muy precisos estas señales, en especial las del fin del mundo, para que estuviéramos siempre preparados, indicó Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Puira y Tumbes, en la homenía de la misa que presidió este domingo. El prelado recuerda que el mismo Jesús señala esto en el Evangelio de Mateo, cuando afirma que, de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. El arzobispo resaltó asimismo que nuestra fe católica cree firmemente que Dios pondrá fin a la historia de la segunda y definitiva venida del Señor Jesús. Cuando esto suceda, continuó, los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. ¿Cómo esperar el fin del mundo? Monseñor dijo que del fin del mundo, que se dará con la segunda venida de Cristo, no sabemos el día y la hora, por lo que nuestra actitud espiritual debe ser la de vigilante espera, siempre preparados. Esto quiere decir que se debe vivir en gracia de Dios, trabajando en las cosas del Señor, con el corazón convertido y en tensión hacia Él, de tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, salgamos a su encuentro acompañados por nuestras buenas obras, para que merezcamos ser colocados a su derecha y tener parte en el reino eterno. En esta espera activa del fin del mundo, los fieles deben vivir también la perseverancia, que se puede definir como paciencia. Es la capacidad de soportar, de llevar sobre los hombros y de permanecer fieles a Cristo, incluso cuando el peso parece hacerse demasiado grande e intolerable, y estamos tentados a abandonarlo todo y a todos. La perseverancia se basa en la certeza de la fe y en la esperanza en Cristo. Por ello, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Los falsos profetas y el fin del mundo. El arzobispo peruano recordó además que Jesús advierte en el Evangelio de los falsos profetas, una advertencia a tener muy presente en nuestros tiempos, en que no pocos usurpan las funciones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, apostólica y romana, fundada por Cristo. O por líderes, que nos pregonan ideologías o sistemas políticos o económicos, que pretenden ponerse en el lugar de Dios, prometiendo al hombre de hoy la felicidad y la salvación en este mundo. Monseñor animó también a no hacer caso a aquellos adivinos y agoreros, que aprovechándose de nuestros miedos e inseguridades, falsamente pretenden profetizarnos cuándo será el fin del mundo. Monseñor animó también a no hacer caso a aquellos adivinos y agoreros,